Sí, estamos matando. ¿Que te haces mujer? Mi amor. Dale, mi manzana muere en primera, Kaito. Lo hubiera apuntado hace daño. Qué motiva más, ¿sabes? Tiene 10 años esta voz. A ver, me pilló tres minutos, hombre. ¡Soy vos! ¿Dónde estás? Cogiendo el cofre. ¡Eh, Kaito! ¿Si me dejas algo, hombre? ¿Seres tú? Es que no te veo. ¿Ya ves que te digo? Ah, ya te veo. Me siga, me siga. Y bien pose para que se agarre el mismo cofre. Sí, sí, me quitas todo, hombre. Ojalá y aquí esté la trampa esa. ¡Oh! ¡Cuidado la lava, Kaito! ¡Cuidado la lava! ¡Que hay lava! ¡Ay, por favor! Ya le voy a avisar de que tú me digas. Javi, toma, toma, toma. A ver, dame. ¿Eh? ¡Alguien cayó en la lava! ¿Sí? ¡Qué pobrecito! He visto salir unas chispitas de ahí. Javi, ¿ya no eres invisible? ¿Qué tengo? ¿Qué tienes? Tiene uno de smite. Y no sé qué. Y un repeleado, ¿no? ¡Hombre! ¡Qué un...! ¡Oh! Javi, tengo un hacha, tengo un hacha y un arco. Nada más. Comenzó para sobrevivir hasta la final. He subido, Kaito, he subido al frente y una casilla para subir. Ya, ya la vi, ya la vi. Voy, voy, voy. A la derecha izquierda. Ahí está. Ya la has visto, creo. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por ahí? ¿Tienes comida? Ah, no se puede conseguir comida. Ah, sí, comida, Kaito. Había olvidado cogerla. Aquí hay un coche. Hombre, yo tengo cositas, ¿eh? ¿Sí? Bueno, bueno. Ah, ya ven, ven. Acá está, supuestamente, el parkour. Acá está, mira. Ven, ven, ven. A ver, parkour, parkour, Kaito. Te lo dejo a ti. No, no. Pero ven, ven. Uh, tengo pechera. ¿Tienes armas ya para ti? No, Kaito. Toma, toma. Una encantada para mí. Ah, el parkour sin hacer parkour. Toma, toma, toma. No. Todavía estoy una caña pescada, por si acaso. Javi, cuidado. Cuidado, ¿eh? Así que me... Estabas matando. ¿Yo matarte? Pues si tú eres mi amigo. Javi, ¿tú crees que se puede hacer esto? ¿Kaito? ¿Kaito? Oh, no. Eh, Kaito. Eh, no te muevas, no te muevas, no te muevas, que te caes. Ya, dime. ¿Qué pasó? Ven, 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 ven. ¿Se puede hacer esto? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Ah, sí, yo lo he hecho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para este cofre nomás? No, no es por ahí, es por acá. ¿Sí? Pero mira, acá hay una entrada. Una entrada secreta. No te lleva nada. Ya, ya tengo el cofre, tú tranquilo, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Sí. Ah, que no me diste. Mírame, mírame, mírame nomás, mírame. A ver. Wow. Javi, nos quedamos sin vida, ¿no? Ah, sí. Solo a ti se te ocurre golpearme. Ven, ven, ven. Ese, ese se puede, ¿no? ¿Me ves? Me estoy quemando cositas. Dale. ¿Dónde estás? Kaito. ¿Cómo te pierdes tan rápido, hombre? ¿Cómo que me pierdo? Estoy a tu derecha. No, no. No podía correr, no podía correr. Javi, Javi, me muero, Javi. Javi, no, no. No, no, no. No, no, no. No me pees, no me pees, no me pees. ¿Qué? No tengo espada. ¿Qué? No tengo comida, no tengo comida. Vamos a conseguirte comidita, Kaito, ven. Aquí, aquí, por aquí, por aquí es el lugar para los prevenidos, recavidos. Tengo un caballo, tengo un caballo. Es así. Si te lo quieres comer, no sé. Yo digo, Kaito. ¿Qué? ¿Ese no eres tú? Pese que eras tú. Kaito de gamer, a muerte en plan así, súper asesino. Dale. Voy a meter tu muerte, Kaito. Regresa, Javi. Regresa, está ahí nomás, está ahí. Ya. Buena. Con mi Kaito no te metes. Dale, y para hacer esto más divertido aún, me voy a hacer el parkour, Kaito. Ah, Carla, Carla. Javi. Carla. Este cofre doble, ¿has visto? De frente tuyo, de frente tuyo. Ah, ¿ese de aquí? Sí, sí, ese hace. Ahí hay un cofre doble al final. ¿Recuerdas que alguna vez te dije, Kaito me hice parkour? Sí, sí, sí. Sí, era ese. Si llegas ahí, ya no regreso, por si acaso. Te tienes que caer, mejor dicho. No, no te tienes que caer. Yo sí me lo hice. Yo sí pude volver, Kaito. Ah, espérate, espérate. Voy a intentarlo ahora. ¿Se podrá? Sí, se puede. Uy, está facilito. Ve, 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 ve. Sí, ve, ve, ve. Me voy por acá, hombre. A ver, si logro ese parkour, tengo suerte, hombre. No, 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 no. Pero... ¡Ay, qué monstruo! ¿Cómo me quemé? El primer salto se equivoca. Mira nomás, mira nomás, mira. ¡Oh, Dios! ¡Qué clase! ¡Hombre! Achó casi. Acá hay un cofre, Javi, te has pasado un cofre. Y con dos corazones de vida me voy a pegar contra estos dos tipos. Vamos, Javi. ¡Eso! Javi, te viene uno atrás, uno atrás, uno atrás. Ah, no, no. Muertos, muertos, muertos. El que lo mataste. Javi, te viene uno, te viene uno, te viene uno. ¿Eh? Jajaja. Jajaja. Que no tenía vida, Caíto. ¿Cómo están? ¿Dónde están? Mmm... A ver, aquí está el tipo. Y tú estás... ¡Hombre! ¿Cómo llegaste yo? ¡Ah, no! Este señor cerdito. Tú estás... ¿Dónde estás? Sí, sí. ¿Dónde estás, hombre? No tengo idea. ¿Dónde estás? Joder, pero usa la fucking brújula, Javi. La fucking brújula. A ver. Señorita... ¿Señorita fucking brújula? ¿Señorita fucking brújula? ¿Señorita fucking brújula? ¿Te está siguiendo uno? ¿Y está volando? Caíto, ¿está volando? ¿Ese tipo de zahax? Nah, es el señor cerdito, hombre. Ya te la creí. ¡Uy! Jajaja. 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 Jajaja.